Música Me diagnosticaron un lupus eritematoso sistémico y he vivido un proceso largo de pasar por diferentes síntomas y por diferentes retos como persona. Pasando por procesos degenerativos porque esta enfermedad es así. Me han tenido que operar un codo, una rodilla. Básicamente lo mío ha sido ataque a mis articulaciones. María Teresa es una paciente con dos enfermedades autoinmunes muy agresivas, una artritis reumatoidea y una enfermedad mixta del tejido conectivo. Durante el tiempo que llegó, ella ya tenía retracción de muchos de sus tendones, sus articulaciones estaban muy inflamadas, mucha incapacidad en el movimiento, tanto para la deambulación en miembros inferiores como la fácil movilización de sus miembros superiores. No podía hacer movimientos finos básicamente por el dolor y no podía hacer estiramiento ni retracción de su brazo. Esto, esto yo no podía. El brazo estaba muy limitado físicamente. Yo soy fiestra y no solo en mi trabajo sino en las cosas diarias. Hasta conducir me tocaba conducir así, porque para estirar el brazo o las cosas te duele moverte, entonces obviamente empiezas a moverte menos, empiezas a moverte menos y el cuerpo a degenerarse por otras partes. Pero yo pienso en ese trayecto, en ese pedacito que es bien importante, lo que el paciente piensa de sí mismo y del reto que tiene por delante. Y yo nunca pensé que me iba a morir con dos hijas preciosas, que a dos gracias ya son mujeres adultas. Yo llegué más o menos hace como 4 o 5 años con el doctor Torres. Mi hermana fue a una conferencia del doctor y ella me dijo te voy a llevar a lo último que hay. Allí yo pienso que tienes una respuesta, pero ya veníamos de un proceso larguísimo de tratar con una cosa, con otra. Después de aproximadamente un año de tratamiento, en el cual hicimos mesenquimales, la paciente ha logrado entrar a un control de sus articulaciones, ha mejorado movimiento, actualmente camina normalmente, mueve sus brazos, ocasionalmente tiene dolores, la tenemos con algunos medicamentos analgésicos para esos dolores y ha mejorado su calidad de vida en un porcentaje muy alto. Actualmente estamos empezando a hacer un tratamiento para hacer células expandidas y tener un mejor resultado que ya habíamos tenido con células mesenquimales. Llegó a mí con afecto y eso no lo consigue siempre, ¿no? Y llega con respeto al paciente, a lo que el paciente puede saber o estar informado acerca de sí mismo y de su enfermedad. Allí noté una diferencia, él quiere escuchar. Como ser humano, no solo un enfermo. Él no tiene un enfermo, él tiene un ser humano adelante. Él no tiene un enfermo, él 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 tiene un enfer